¿Estás listo? Como Julio Salinas en el Barcelona También por supuesto Laudrup, Michael Laudrup Zubizarreta, ¿no? Mítico portero de la selección española Y Ronald Koeman, ¿vale? Ronald Koeman que Bueno, pues que era ese jugador Holandés Que destacaba muchísimo Su color, el color de su pelo, ¿no? Muy rubio Pero sobre todo por los zambombazos Tremendos que pegaba Ahí le tenéis Ronald Koeman Esto es la final De la primera Champions League Que iba a ganar el Barcelona Gracias a este gol Por eso lo pongo Porque tiene muchísima importancia Para, bueno, para la historia del fútbol español Concretamente, pues para los aficionados del Barcelona Por lo menos los que hayan vivido Este tiempo Seguro, seguro que se acuerdan de este gol Porque fue algo histórico, ¿no? Ya digo, era en el año 92 La final la disputaron en Wembley Contra la Sampdoria Bueno, decir que la Sampdoria Quizás ahora pueda parecer un equipo más Fijaros que golazo Pueda parecer un equipo igual un poco más débil, ¿no? Decir, ah, contra la Sampdoria Ya, pero es que en aquellos años La Sampdoria era un pedazo de equipo, ¿eh? Y también lo era el Barcelona Por supuesto, este es el Dream Team, ¿no? De Johan Cruyff Cuando, bueno, pues como Como director técnico, ¿no? Como entrenador del FC Barcelona Que consigue esta primera Champions League Para el FC Barcelona La primera, digo, porque luego Bueno, pues posterior ya consiguió más La primera suele ser la más difícil siempre, ¿verdad? Bueno, pues fue aquí En el año 92 en Wembley Golazo de Ronald Koeman Ya veis, saca estoico Vaquero la para Y viene por detrás Ronald Koeman Y le mete tremendo zambombazo, ¿no? Bueno, golazo La verdad es que Uf Bueno, pues yo he recreado este gol, ¿vale? Para, bueno Pues para la Para todos los aficionados Para todos los aficionados Del buen fútbol En general, ¿no? Como suele ser habitual En esta serie Lo que vamos a Lo que vamos a Enmarcar, ¿vale? Va a ser El golazo Por lo histórico que haya sido O por lo golazo que haya sido, ¿no? Bueno, ya veis que Bueno, Ronald Koeman Es el que Enchufa ese balón Y Y bueno, pues Intentando hacer Todo lo más parecido posible, ¿no? Pues Pues va de esta forma Eh Sé que Falta que Eh Vaquero pare el balón Para que Ronald Koeman Lo empalme, ¿no? Pero eso no se puede hacer en FIFA Entonces no hay No hay forma de hacerlo Pero Bueno, es bastante parecido, ¿no? Es bastante similar La posición La falta El lanzador Los Los equipos Incluso Las alineaciones De los De los dos conjuntos Bueno, fijaros Como le pega Y Consíguese Es que Metía Metía Cada zambombazo El Ronald Koeman Bueno, en fin Eh Esta es la Bueno, fijaros La alineación La formación Con la que jugaba el Barcelona En aquellos En aquellos años Eh Sé que Bueno, no Hay Hay algunos fallitos Por ejemplo Se está jugando En el Camp Nou Debería haber sido En Wembley, ¿verdad? Bueno, ha sido un fallo técnico Eh Para otra Para otra ocasión Lo tendré en cuenta La alineación Ya veis que Más o menos La que tenía El FC Barcelona Eh Os dejo aquí La comparativa De los De ambos goles Con el audio De fondo De este gol En el minuto Ojo, eh 111, ¿vale? En la prórroga En el minuto 111 A punto De acabar El partido En tablas Y Y bueno Pues Eh Como ya digo, ¿no? Siempre suele ser Como más Excitante, ¿no? Marcar en la prórroga O en los últimos minutos Cuando Parecía que todo se iba a decidir En la lotería De los penaltis Bueno, pues Ronald Koeman Eh Después de la falta Que le hacen a Eusebio Ronald Koeman Pues le mete Semejante zambombazo Bueno, espero que os haya gustado Que sepáis valorar El trabajo de estos vídeos Y nos vemos en el siguiente Chavales Un saludito Y adiós, adiós Adiós Adiós